Mírala ahí, rápido. Hay un espado, ¿no? Bueno, bueno. ¿Espendo? Yo no grabó todo, no, no, está pegando. ¿Qué? Yo no grabé todo, ¿no? ¿Puedo grabarlo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se ha bajado? ¿Cómo se ha bajado? No se ha bajado o no. Es que es una oscar de este yendo. Esto no tomó friki, ¿no? Antes de salir. ¿Ya? ¿Ya? Es el arco que vuelve a ver aquí. ¿Pero? ¿Has pegado el pecho? ¿Has pegado el pecho? Sí, digo, porque los cranes están... ¿Ah? ¿Has pegado el pecho para mí? ¿Has pegado el pecho? Sí, he pegado el pecho. ¿Qué pecho estás tomando? ¡Paruy! ¿No pesas kilos? Me ha dado un dedo que putado y ya, vale. ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal!